Desde que el PP gobierna, les recuerdo, que en solo tres meses, y ya llevan tres meses gobernando, el paro se ha incrementado en un 10% en este país. También lo afirmaban las presidentas de Madrid y de Castilla-La Mancha, a la vez que cargaban contra los sindicatos. Bueno, también lo afirmaba la señora Díaznar, doña Ana Botella, alcaldesa de Madrid. El empleo está cuantificado por el ministro de Economía. Pero lo realmente crudo es que esta reforma atenta contra los derechos de los trabajadores, de las que el Gobierno elude hablar. Abaratamiento del despido, generalización de sus causas. Esa es la vía para crear empleo, pero además se amplía al cuerpo de trabajadores públicos y aquí algo tendrán que decir los ayuntamientos. Algo tendrá usted que garantizar, señora Díaznar, doña Ana Botella. Contratos temporales. Y lo que es peor, y lo que es peor, no, pero señora alcaldesa, usted cuando tomó posesión, y esto, espero que lo despuente, ha entrado un diálogo... Cuando tomó posesión habló de su referente, y yo hago referencia al mismo. Señor Calles, un segundo, nada más. Contratos temporales, y lo que es peor... Señor Calles, un segundo, por favor, robo silencio, pero también lo razonable es que aquí no nos dedicamos a nadie por la mujer o el marido de quien es, sino por el nombre o su apellido. Continúe, señor Calles, por favor. Continúo, señor presidente. Dígame, señor Calles, continúe, por favor. Gracias.